Hola, ¿cómo están mis DJs? Yo soy DJ Alemán y hoy les quiero compartir un video de cómo fue mi visita por primera vez a Morelos. Estaba un poco preocupado porque me habían dicho que era peligroso y que estaba muy caliente, que los policías, etc, etc. Pero aún así fui, ya que pues la familia de mi esposa es de ahí. Una de las primeras cosas que hice fue andar en moto oscura. Aquí andamos en, ¿cómo se llama aquí? En Jotepec. Ahorita vamos a ir a dar la vuelta aquí con Deysen. Fue bien agarrado porque pues va manejando Deysen. Aguas diste, ¿qué fue? ¡Ay, fue bien, tú lo hiciste! Pues lo viste, pero pues me asustas. Gracias a Dios ya llegamos aquí. Y ahora me la dan. No encontré un lugar para rentar, pero Joshua, que viene siendo sobrino de mi esposa, me hizo el favorazo de prestarme uno. Y la pasamos fenomenal, conociendo la ciudad de Jotepec. Visitamos varios comedores donde hay una gran variedad de comida y platillos súper exquisitos. Después visitamos el lago de Tequesquitengo en Jojutla. Aunque fue un paseo bastante corto, disfrutamos mucho. Hay una gran variedad de restaurantes y casas de renta. Por un fin de semana pueden costar desde $5,000 pesos hasta $25,000 pesos. Pero estos precios son de temporada baja y varían dependiendo de cuántas personas se hospeden. Nosotros estuvimos en uno de los restaurantes, ya que con el consumo obtienes estacionamiento gratis. Y puedes disfrutar de todo el día con tu familia y amigos. Vimos un paseo en Lancha, que no es para nada aburrido, ya que a lo largo del recorrido conocimos las casas de muchos famosos que lo más seguro solo van un par de veces al año. Bueno, qué desperdicio dirían por ahí. El precio fue de $1,200 pesos, alrededor de $60 dólares por una hora. Después visitamos el Parque Ecológico Chapultepec, que se encuentra en Cuernavaca. La entrada es de solo $10 pesos, 50 centavos de dólar. En este parque puede entrar toda la familia, ya que cuenta con juegos infantiles, que lastimosamente no estaban abiertos como medida preventiva por el coronavirus. En el parque encontramos gran variedad de atracciones y actividades. Flora y fauna. Por solo $10 pesos extra, entramos a la granja El Paraíso, donde nos dieron un manojo de perejil para alimentar a los animalitos, y así tener un contacto más cercano con ellos. Eso, yummy, 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 ey, 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 no es todo. En este vamos a tener un poco de cuidado, porque se muerde. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Shrek? Te permiten entrar al corral de los conejitos, donde los puedes tocar, alimentar y cargar. Quisimos ir a un paseo en lancha, pero solo está abierto al público los fines de semanas. Y el teatro al aire libre solo ofrece espectáculos en temporadas altas. ¡Suscríbete al canal! También visité la tierra de la asesina, Yecapixtla. También Tepoztlán, donde no se nos permitió llegar hasta la cima del Tepozteko. Y por último, el hermoso balneario Las Huertas, que estaré publicando muy pronto. A pesar que no pude visitar más lugares de este estado, me he quedado muy impresionado de los bellos pueblos, ciudades y de su naturaleza, que la hacen, sin duda, un lugar sin igual. Así que si no se quieren perder el resto de mis videos, suscríbanse y pendientes. Espero que la pasen muy bien mis DJs. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!